Muy buenas a todos, aquí Kairos se está metiendo desde el pueblo Kaoba, un nuevo episodio de Pokémon Oro Corazón Y antes de nada vamos a coger Pokéballs porque nos van a hacer mucha falta Que sí, que me importa la mierda, me importa la mierda tus negocios, yo quiero los míos, vale, dame las Pokéballs y me das 25 Sí, ay mierda, no te he pillado de 10 en 10, bueno, hasta luego Aunque es muy sospechoso eso, pero hasta luego Que he estado subiendo niveles aquí por esta zona y tal, por esta zona, creo que no me ha afectado a ningún entrenador si mal recuerdo Y aparte de ver los Pokémon que sí he visto que eran bastante buenos, como por ejemplo Krobat, Deoxys, que estaban muy bien Pues bueno No sé Mierda Voy a hacer una cosa, me acabo de dar cuenta ahora Eh, voy a usar el repelente Que me compró mi mamá Para así Asegurarme esto Vamos a la sur Oye Ay que idiota soy, por favor No, esto no era, no Si no enseñas un movimiento a tu Pokémon Eh, majo Si no le enseñas nada Pues No, esto no era Si no le enseñas a surfear, ¿cómo quieres que surfe? Pregunto Si quiero enseñárselo, se va a enseñar a Sensoquer Eso es lo que quiero aprender, surf Si Iba a olvidar Burbuja Un, dos y Puff Y de hecho tendría que cambiar los Pokémon, nada que lo pienso Porque ya el dos es de tipo agua Así que moveré a este Lo pondré aquí O sea, no tengo nada fuerte contra el agua O sea, tengo algo para paliar el agua Pero no contra el agua Y lo único que se acerca al tipo de movimiento es Axel con el Con la garra dragón O sea, con la garra dragón, no, con el pulso dragón No sé, bueno Aunque Kawaii también estaría muy bien A ver, vamos El agua tiene una pinta, hacer surf Sí Vale Anda, coño Oh, qué guapo Eh, voy a hacer una cosa Sé que es una El repelente técnicamente es de mi madre Así que Técnicamente lo he conseguido yo del suelo Ah, no, de hecho tengo dos Entonces uno sí que lo cogía del suelo Hola, Yara 2 Yara Un Yara 2 salvaje Lo de nivel 30 Me impresionas Mucho Y me baja la intimidación, claro, encima A ver, lucha Moldisco Me mira mal El malicioso bajaba a la defensa Vale Pues igual tenemos un puto problema Como dato Axel, vamos Cambia Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Pero cómo me puedes quitar la mitad de vida De un solo puto Moldisco Wow Es que ya dos puede ser muy OP No, tío Tú no Frena, frena, frena Mi turno Bien Muy bien Para asegurarme el tiro Voy a usar a Clayface No te tenía que quitar mucho Así es Hostia, es que soy idiota Es que soy idiota Es que soy idiota Es que soy idiota a todos los niveles Granite Tendréis que aguantar lo tuyo Granite Vale, aguanta Aguanta el moldisco Aguántalo Aguántalo Bien 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 Con este incluso podría hacer un par de intentos Eh, bolsa Pokemons Ultra Ball Vamos bonito Vamos 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 Toma Yes Yes Mierda Mierda, no sé qué sustituir Gyarados Pokémon Atrocidad Dicen que en guerras pasadas Gyarados aparecía Dejando a su paso Ruina y caos Aunque este apareció en el Nioh Eh, sí Quiero ponerle un mote Y le vamos a poner Fred Fury No, me voy a poner Fury En honor a Fury de Pokémon rojo Fury Ha obtenido escama roja Mierda Los llavos están enfadados Mal presencia Esto, Lance No vas a pelear conmigo, ¿no? Los llavos rojos Ese diálogo no parece del todo normal Da la impresión de que alguien la va a forzar a evolucionar de esa manera ¿Viniste por los rumores? ¿Eres Skyrox? Me llamo Lance Soy un entrenador como tú Oí rumores y por eso vine a investigar Te vi luchar antes y creo que tienes habilidad considerable Si no te importa, podrías echar una mano Ah, vale Claro Eh, vale Creo que las misteriosas ondas de radio proceden de Pueblo Caoba Que Procedentes, perdón De Pueblo Caoba son los que están forzando la evolución de los Magical Entonces, esta es la tienda de recuerdos Tenemos que ir a Pueblo Caoba Kyrox Te ve allí Oye, cabrón, si ya me vuelo Me han engañado mis ojos He visto un llavos rojo en el lago Yo pensaba que los llavos eran azules Vale, entonces ya puede Ah, todavía no De nuevo, de nuevo, a lo mejor tengo que volver a hablar con este tío para conseguir la caña El otro día leí que Era la cola del pescador Bueno, ahora puedo ir por aquí tan rica, men Ah, bueno Qué susto Hostia puta, ¿quién dejo? Hostia puta, ¿quién dejo, tío? Así que aún no puede tener su estrategia perfecta Es que a ver Kawaii me viene, me viene, me viene para capturar Y... Y... Y Warthog y Charmelion también Me viene bien para atacar y todo eso A ver Pideko se puede quedar fuera Pideko dejaré fuera temporalmente Vale, venga Eh, sí Ahí tienes Gracias por preparar tu equipo de Pokémon He recuperado toda su energía Gracias Tengo un puto llarado rojo Me da igual todo ya Es que te reviento Ay, qué pesta de tabaco Se está colando por aquí, por favor Uff Perdón Da con aquí, hiperrayo Pero a él no Animal Ya estás aquí, Kyrox Tal y como creías Esa señal extraña De radio proviene de aquí Las escaleras están justo aquí Kyrox Debemos separarnos para inspeccionar el lugar Iré yo primero Iré yo después Escondido de Team Rocket Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oye ¿Y tú cómo has entrado aquí? Rocket, 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 rocket Team Rocket Soldado Drowsy Siempre tengo dudas Si uso mortisco Me lo calzo Me lo calzo Hasta luego Me falta un Venus ahora Zubat Zubat Vamos a cambiar Flight Phase Confusión Aunque podría haber hecho Psicorrayo También hace más daño Pero bueno En este caso No pasa nada Me parece que he chetado demasiado A los Pokémon Con el entrenamiento Pero bueno Me tiré mis Mis horitas Vaya Fallé Hasta luego, eh Me toca a mí No puedes huir ¿En serio? Pues menos mal que entrenar Porque si no me dejaban No me daban margen de error Zubat Aquí igual tenemos un problema Vamos a probar Surf Por primera vez A ver qué tal Surf Mega Rustal Surf Un rato da Eh, sí Quiero cambiar Ay A Pineco ya no lo tengo Con Pineco perdemos un ataque de lucha A ver Pues vamos a seguir usando El Soccer Me acaba porque tiene poco nivel Surf Grimer Grimer es tipo veneno Puede afectarle el tipo Psíquico Y con el Clayface No puedo fallar, eh Contra un Grimer Que me puede venerar En cualquier momento No puedo No puedo No me lo puedo permitir A partir de la aprendido Poder pasar No sé si lo habéis visto La aprendido al nivel 24, eh No me acuerdo En las estatuas Pokémon Hay cámaras de vigilancia Seguiremos apareciendo Hasta que pulses El botón secreto Ya no brillan Vale Botón secreto ¿Dónde andará? Va a querer fiesta, ¿no? Va a querer fiesta Antaño esto era una guarida ninja Hay trampas para confundir a los intrusos como tú Voy a con los ninjas Prepárate para un desafío A manos de Científico Nato Científico Nato Saca Magnemite Senso que Estás fukir Y no me quiere arriesgar Así que Clayface Ocupa su lugar Ay, no Decía que ha sido el otro Bueno Repartimos la prensa Ante 3 o 4 ¡Uf! Ah, pues eso bien Psicorrayo Quiero decir Tiene que haber enviado a Axel Por el tema de que es De que es acero Y todo eso Y me acabas de dar La excusa perfecta Para sacarlo Así que Yo que sé Muy bien Clayface Ven aquí Ascuas Muy bien Esa es la que es una nivel 25 GG Magnemite Vale Perfecto Me da cuenta que Pokémon Random Lock Se traduce a Tener Pokémon De todos los tipos posibles Para poder contrastar Los máximos ataques Este tenía un Magneton a plazos Hala Llevo el 26 Perfecto Ya veo Ya ¿Qué vas a ver? Si te han pegado una paliza ¿Qué vas a ver tú? Protección especial Pues Pues vale Esto no será Botón especial ¿No? Botón secreto El piloto Eh, sí Vale Le gusta Maiden Ahora puedo coger Todas las cosas Que yo quiera Vale Quería asegurarme A ver ¿Qué más que estoy por aquí? Por favor Algo interesante Muy interesante ¿Ves? Lástima que no pueda Relacionar la hiper poción En varios En varias Pociones Eh, otro Pepita Bueno, son 5000 pavos O 2500 ¿Estás bien? Tus Pokémon están debidos y cansados Toma, dales un poco de mi medicina Pues estaban de puta madre O sea Bueno No sé Mira Cairo Está lo mejor de ti Por los Pokémon Yo no sé que tiene un dragón En el nivel 50 Para enfrentarse a gente En el nivel 26 ¿Eh? Abusón Que vale Ellos sean los malos Pero tú No te quedas atrás Emisor de ondas dañinas Esta puerta se abre Si se le conoce La voz De la persona Que ha dicho la contraseña Hostia Hay que arrastrar al tipo este Uy Que mal me viene esto Eh Quiero hablar contigo ¿Tienes una contraseña? ¿Puede ser? Eres todo un incorrio Me lo dicen mucho Vale Ven una No uses polvo veneno Por tus huertos No uses polvo veneno Tampoco quería eso Pero me has hecho caso Así que Eso está confuso Ok Ok Joder Dios Tus Puff Joder Puntos suspensivos Te lo juro Fiori Venga Haz lo tuyo Pues es que encima Es gorrón Nada más No poder Si no tengo nada Ciclón Venga Va por culo Por cabrón ¿Por qué le quitas tan poco? Mordisco ¿Y por qué ese golpe crítico? Me parece muy raro Que con nivel 30 Quites tan poco Cuando antes Más costa la vida Pero bueno Otro veneno Es tipo veneno Así que igual Un clayface Vendía bien Y también es tipo bicho Vamos a probar Porque muy bastardo Me han venenado A mi pobre Axel Me han confundido Después me han venenado Es muy cabrón Nada Hasta luego Grrr Que te Fuck it Un rato A ver si tengo antídotos Ahora Uff Tengo dos Menos mal Todo perfecto Me parece que lo paría El puñetero Venona Te lo juro Desgraciado este Mierda ¿No sobre la puerta? Bueno Necesitas una contaseña Que solo conoce el Team Blocker Gracias O sea Te lo agradezco Pero igual No me tendría que decir eso Pero bueno Golbat Mordisco Surf Es que surf Es la polla Literalmente Ya Tomar por saco Todo ¿Qué? ¿He perdido? No me dirás la contaseña ¿No? Que solo soy un soldado Y no conozco la contaseña Lo siento por ti Mierda Pero tío ¿En serio eres del Team Rocket? Eres demasiado buenazo Kyrox Para abrir la cerradura De la sala Donde se encuentra El emisor de ondas Dañinas Es necesaria La voz De alguien en particular Y esa persona Es el ejecutivo Petrel De Team Rocket Por lo visto Se ha escondido En el despacho Del jefe Sin embargo Para entrar al despacho También es necesaria Una contraseña Kyrox Primero debemos averiguar La contraseña En el despacho Del jefe ¿Yo puedo pasar? Sí Vale Hola Trabajaba para SILF SA Pero ahora Pero ahora Me estoy copando El Team Rocket Ya están Tantas preguntas Se acabó Jason No tío No No tú Surf Por favor Fuera de mi vista Bien 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 Gracias Muy bien Muy muy bien Así me gusta Campeón Sí Quiero cambiar A Kawaii Paranormal Eso quiere decir Que tengo menos Iniciativa Que Corfin Pues igual Estamos un poco Vendidos Por favor Bien Muy bien Muy bien Kawaii Así me gusta Aunque luego Togekiss Que es su última evolución Conocida Hasta ahora No está bonito Hasta luego Jason Un error táctico Acabo conmigo Chuy 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 Vale Con lo cual La contraseña No No está por aquí ¿No? A ver la Pokémon Que tiene Cura total Bien Ya tengo un anti Quemar Anti 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 Leche Enseminable ¿Y este? Un robo Bueno Bueno Puedo hacer una cosa Puedo conseguir La Puedo conseguir Eh Un montón De objetos Restos Para curar Todos mis Pokémon Del Slone Black Uso robo Le robo los restos Y me largo ¿Me desafias un combate? Bah Eso es una locura Pero tienes agallas Eso me gusta Si me vences Te diré la contraseña De la oficina En el jefe Pues te estaba buscando Fíjate tú Que tontería Praticate Ojo con su hipercolmillo ¿Eh? Ojo con su hipercolmillo Surf O con sus golpes Bajos ¿Tiene que dar un puto toquecito De nada? Toma La contraseña del De paseo jefe Es Colraticate Vale Uh Dos objetos A ver Especial X Pues vale Y Protein Joder Dame algo Algo con más chicha Por favor Esta mierda No Que no ayudas No ayudas Nada ¿Y cómo llega a estar La central del jefe? Espera Nada Son electrodes ¿No queda ahí? Si son electrodes Mierda Oh Tan joven No me gusta Pero debo eliminarte ¿Pero por qué son tan bonazos De Team Rocket? No lo entiendo He me encontrado con dos Que se preocupan por mí Que tienen principios Se me hace muy raro Se me hace muy raro Hasta luego Como sea Otro dato Da igual Te lo inundo Es que Te lo inundo Pues vamos a cambiar nosotros También Por los loles Venga Kawaii No Y otra Porque Quería cambiar Pero he pulsado He pulsado B Y bueno La he cagado A no se me da cuenta He pulsado ¿Sabes cuando te da el doble temblee Que este Que impulsa dos veces? Pues me ha pasado lo mismo Para, 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 para Vámonos Oh, un macro Ultra Ball Bueno Este es dos contraseñas Más complicado Todavía Tienes que atar a Día, Markrow ¿Y esto? Ladrón Robo Ladrón El tiro que no pinta nada bien No, no, no Pues vale Y no puedo hacer gran cosa Las cosas como son No puedo hacer No puedo ir por abajo Pero abajo no hay nada Así que por aquí abajo Todo esto era una casa de ninjas Porque joder Compañero Una madre que los pare a todos Y si me decido ¿Dónde están? ¿Puede ser que la Contraseña que me han dado Sea para abrir esta? Ah, no Que ese que tiene que decirlo El del Team Rocket Pues ahora mismo Estoy un poco perdido Porque no sé por dónde hay que ir Hola Ah, el chico Capas muy fuerte Le he contado todos los secretos De la guarida Pero lo Lo que no he dicho Es que para acceder Después del jefe Hace falta dos contraseñas Capra contigo, ¿vale? Que si yo conozco una Contraseña A lo mejor Pero no es para los débiles Vamos a ver, niña A ver qué me sacas A ver qué tienes Pero tío, ¿qué es? Eres un señor Wartotal Tienes que aguantar Tienes que aguantar mucho Bueno, eres una señora Perdón Eres una señora Wartotal Así me gusta Igual en fin Que le saco siete niveles Y que el surf Es un ataque muy potente Hostia, Bluma Adiós Por fin Axel Puede lucirse Ascuas Yo creo que ya Va siendo hora De que me den un movimiento Más Más velicosero Más Más fogonoso Más Más de fuego Aparte de ascuas La contasiña del despacho Jefe es Colas Slow La contasiña del despacho Vale Ya tengo a dos Pero gracias Pues entonces ¿Ahora dónde tengo que meterlo? Ah, vale Ya sé dónde Ya ha caído la cuenta Bien, bien, bien Como siempre soy tan OP Me he dado cuenta Tres meses tarde Pero bueno ¿Cómo están a mí Sunshocker? Da la impresión De que Sunshocker Se ha sobresaltado un poco Está acojonadita Mark ¿Es en serio? Mira dónde te encuentro Esta vez ¿Tanto te gusta el Team Rocket? La verdad es que me da igual Lo que quiero saber Es quién era ese Doma Dragón De la capa Mis Pokémon no podían con él No me importa Que me ganara Podría vencerle Si consigo Pokémon más fuerte Lo que me molestó Fue como que dijo Que no amo Ni confío lo suficiente En mis Pokémon Cuando pienso que perdí Contra un tipo Que va soltando Esas memeces Me subo por las paredes Bah No quiero perder A ese tipo contigo ¿Tú te has enterado de algo? Puerta abierta No eres el jefazo No eres el jefazo ¿No? Jujujujo Aquí estás El Skyros ¿Verdad? ¿Cómo? Que no sabes quién soy yo Giovanni El gran Giovanni ¿Qué? Que no podría pasar Por Giovanni Que no nos parecemos en nada Me cachis Con lo mucho Que he estado practicando Soy ejecutivo Petrel De Team Rocket ¿Pretendes colarte En la sala de emisores De ondas dañinas? No tienes nada que hacer Esa sala está protegida Por una contraseña especial La contraseña es Viva Giovanni ¿Qué te sorprende Que haya dicho eso y más? Eso es porque Aunque conozca las palabras No pasará nada La puerta se abrirá Si yo Si soy yo Quien pronuncie la contraseña Vale Petrel A ver que me cuentas Vale Es que surfe está roto Tío Es que surfe es la puta Maquia colega Salvo los tipos de agua Que no creo que les afecte mucho No me la juego Para normal es muy bueno Y todo lo que tú quieras Pero no hace mucho daño Comparado con Psiconda Chao Y el siguiente Pokémon Que es Raticate Vamos a seguir Voy a usar Poder pasado A ver que tal es El ataque Mira Pues no sé si te da mal Poder pasado Ups No me he contado con eso Pero por lo que veo Es un Pokémon bastante tanque ¿No? Mi amigo Clayface Vale Pues contra este Vamos a usar la Fibri A ver que tal Bajamos encima Y bajamos el ataque ¿Qué? Curia Dragón Guau Perfecto Perfecto Porque ha ganado Ah si Ah si por lo que ha cambiado Si porque no he visto que me hacía mucha gracia Así que bueno Yo no pude evitarlo Que Giovanni Me cago en la leche Hace tres años Hace tres años Giovanni Disolvió el Team Rocket Y desapareció Pero sin duda Está en alguna parte Esperando el momento De reaparecer Ja 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 No me importa haber perdido Contra ti De todos modos Nunca podrás abrir La contraseña No podrás abrir La puerta de las hadas Sin mi voz ¿A que Morcru Es un pájaro Es un loro? Viva Giovanni El Markov imita la perfección A voz de Petrel ¿Y si? Y se pira ¿Y PC esto no tiene nada? Vale Pum pa rum Pum pa rum Yo pensaba que era Una persona encarcelada Viva Giovanni Y los Team Rocket No le pillan Bueno no Porque dice Viva Giovanni Así que Se había salido Por aquí abajo Si Viva Giovanni Puto pájaro Viva Giovanni Aunque lo ha dicho La contraseña Con la misma voz Que Petrel Las cerraduras Con el reconocimiento De voz Se ha abierto Y se pira Alto ahí Atenea Mierda Con críos como tú Entrometiéndose todo el tiempo El orgullo del Team Rocket Está continuamente en juego Y ya basta de palabrería Vamos a poner fin A esto de una vez Primero no cosa antes de nada Vale Por muy fuerte que seas No tiene ninguna posibilidad Con nosotros dos Al mismo tiempo ¿Seguro? Lo siento mucho Pero vete preparando No tan deprisa No se parece que un combate De dos contra uno Es totalmente injusto Ese de jugar sucio Es muy propio del Team Rocket ¿Os guste o no? Yo también tomaré parte En este combate ¿Qué? ¿Tenías un cómplice? ¿Dónde está tu sentido del honor? ¿Perdona? Como sustituta provisional De Giovanni Voy a enseñaros Lo que pasa Cuando dos impedientes Como vosotros Se atreven a plantar cara Al Team Rocket Atenea 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 Quiere luchar Team Rocket Soldado también Drowsy Y este Dragonite A ver Dragonite Nivel 40 Este tío usa hacks Nivel 40 Se evoluciona en 50 A ver En principio No tengo nada que temer No Me llevaría por delante Al otro Pero puedo cargarme a Drowsy Usa vuelo Eres un Y mira Porque Encima aguanta el golpe Me cago en Eres un mierdas ¿Eh? Dragonite Dragonite Perdón Eres un mierdas Me has dejado Me has dejado vendidísimo Mmm Clayface Por aquello De que este tipo Tal Y le atacará a Drowsy Y le ataca Y como ataques a Drowsy Es que te mato ¿Eh? Ah, vale Aunque podría haber usado A Harpy también De gratis No creo que sea muy eficaz Markrow Igual ahí sí Tenemos un pequeñín Problemita Nada Una tontería Eh, bofetón Lodo Para Uff Nada Lo retiro Lo retiro Lo retiro Lo retiro Porque ahora mismo Los psíquicos Están débiles aquí Eh, ¿puedo contar con Fury? Es que tenía que haber usado Surf Bueno, como ha hecho vuelo Dragonite Usa lanza llamas O que sea O que sea O que sea Lástima Bueno, menos mal que no soy focus Furia dragón A por Markrow No, otra vez No vuelo No vuelo Pero me he pensado Con el puto vuelo Que me dejas vendidísimo Que luego A por el cual Vanes Me pongo nervioso ya A por el que van Esa por mí Ah, no Vale Vale, 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 vale No van O sea, no Es verdad No me acordaba Que el objetivo Vale, vale Perdona Perdona a Dragonite Perdona Mi culpa Mi culpa Claro, no me he tenido en cuenta El detalle De que si están En el mismo O sea Da igual lo que digan No va El ataque no va a ir automáticamente Porque ya no sé Que solo te quede un Pokémon Cierto, cierto, cierto Discúlpame Dragonite Te echa la Pero eres un cheto Lo sepas Y me ponen Tan un Dragonite Ni de coña O eso usa también Random Lock Ay, de todas las combinaciones Que hay De todas las putas Combinaciones que hay Axel, vamos Otra vez vuelo Que no te cansa Muchacho de volar Hostia, reducción Hay que cargárselo ya La de la evasión Hay que cargárselo ya Porque me pone muy nervioso En el intento de evadir ¿Por quién vas? A por Gloom Va a volar literalmente Porque es tipo volador Planta afuera Perfecto Y Este vídeo igual se hace un poco más largo de lo habitual Pero bueno Es que como quería tener Ya que he hecho el Lago Furia Y lo del Team Rocket Quería tenerlo ya todo conjunto Bien, 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 bien Eh, ya puedo Darle con otro Furia de la coña Toma por culo Y darle con Oh, por favor A ver, todos los ataques que se tienen Solo se vuelo, tío Estoy otro el combate Como quien dice Qué lástima Si tuvieras el Team Rocket Podrías llegar a ser el ejecutivo Mmm ¿Qué más da? Ahora que el experimento de misión ha sido un éxito Lo que le pasa a esta guarida No os importa en bledo Nuestras miras son mucho más elevadas Muy pronto conocerás lo temible Que puede llegar a ser el Team Rocket Disfruta 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 ahora que aún puedes Lo siento, Kyrox He visto que lo estabas haciendo también tú solo Que me mantenía el margen Ahora todo lo que hay que hacer Es apagar esta extraña señal de radio Asperta, ahora tienes que enfrentarte a todos los electrodes, ¿verdad? Esta máquina Pero no hay ningún interruptor Debemos evitar a todos los electrodes Eso detendrá a la máquina Y nos transmitirá más esa extraña señal Lo siento por los electrodes Ellos no han hecho nada malo Kyrox, yo me encargo de los de la derecha De los de la derecha Ocúpate de la izquierda Vamos a hacer una cosita Vamos a cambiar a Naive phase Hola ¿Qué nivel es? ¿Sois? Nivel 23, vale Perdón Corqueta afecta tampoco Si es de tipo roca La tierra te jode más Supongo ¿Cómo? Estoy probando el universo de ataques Porque vamos Joder ¿Puedo atrapar a uno? Ahora que lo pienso Estoy en la zona nueva Así que técnicamente puedo atraparlo Igual, ¿no? Por si acaso No voy a jugar más A ser dios Voy a capturarlo con la pokeball Voy a tirar una pokeball A ver si cuela Mierda Por eso voy a ir tirando Porque a ver si ya está Es el ansia de A ver si puedo atraparlo A ver si no Por favor Me ha pegado un ataque Eso no Ya lo voy a flipar Pero bueno Joder Venga Otro que está saliendo Tan confuso Bien Te quedas en rojo Ya está en la mía Y si no Otro ataquecito Confuso Ya está Y o te matas O te capturo Bien Ya está Electrode atrapado Notos Electrode Se han registrado En la Pokédex Pokémon Electrode Pokémon bola Es peligroso Se almacena mucha electricidad Y está ocioso Se entretiene explotando Explosionando Muy bien Si voy a amarlo Masterpod Vale Ahora lo que quiero hacer Es a ver que hago Porque de aquí Tres de mis Pokémon Se van a la mierda Con el Con el Electrode Las pelotas No sé No sé si dejarlo Por aquí Ya Voy a ver si no Me duras mucho Esto Con matito Bien Mal Vale Bien Pues sabiendo que tiene Solo tres ataques Voy a poner a Fiery Vale Nivel 27 Sabiendo que hace Tanto daño Joder Lleados Es enorme Tío Vale Furia Dragón Y ya está He ganado Por fin se ha detenido Esa extraña Ah perdón Esa extraña señal Y seguro que lo Que lo haga vuelta a normalidad Y todo gracias a ti Quiero darte las gracias En nombre de los Pokémon Ah sí Toma esto Me lo he encontrado por ahí Pero yo no lo necesito Bien nena Es torbellino Ah No Bien nena no Pensaba que era No sé No sé por qué Pensaba que era Ay Bueno Que es la modos No la modos 7 O por ahí Es torbellino Enseñase a un Pokémon Y podrá cruzar torbellinos Pero recuerda Que solo podrás usarla Fuera de los combates Con la medalla De gimnasio caoba Kyrox El viaje para ser campeón Pokémon es largo y difícil Aún así ¿Quieres continuar? Ya veo No Tienes razón Si hubieras abandonado Tan fácilmente Nunca hubieras seguido Ese sueño en primer lugar Espero verte de nuevo Pues en fin chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Con nuestro amigo Fury Espero que os haya gustado Dadle un like muy fuerte Si es así Y nos vemos en el próximo vídeo Vale Hasta luego